El 18 de diciembre de 2005, Evo Morales se convirtió en el símbolo de Bolivia al ser el primer presidente indígena en llegar al poder. En un contexto latinoamericano donde la izquierda se hacía presente en numerosos gobiernos de la región, su triunfo reforzó su protagonismo en ese contexto histórico. Evo Morales nació en Oruro y fue el segundo de tres hermanos de una familia dedicada a la agricultura. Su activismo se remota a la década de los 80 como líder local campesino, aunque desde muy joven ya había mostrado su interés por la realidad social y política del pueblo. Presidió el Consejo Andino de Productores de Coca y la Confederación de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, que se empeñaban en defender el cultivo de la hoja de coca. Excipó en la fundación del instrumento político por la soberanía de los pueblos, que luego se alearía con el movimiento al socialismo, para participar de las elecciones generales de 1997 en las que logró un escaño como diputado por Cochabamba. En 2002 intentó sin éxito llegar a la presidencia de su país, a pesar de tener 20.9% de los votos de la ciudadanía, un 1.6% menos que Sánchez de Lozada, quien fue el vencedor de esa contienda. Sin embargo, para 2005, Morales ganó la presidencia con casi 54% de los votos, convirtiéndose en el tercer mandatario boliviano en ser elegido por mayoría absoluta de votos, después de Hernán Siles Suazo en 1956 y Víctor Paz en 1960. Para 2009, en nuevas elecciones presidenciales, logró la reelección con más de 64% de la preferencia electoral y en 2014, nuevamente con 63.3% de los votos, se coloca como líder del gobierno boliviano. Sin embargo, en búsqueda de un nuevo periodo de gobierno, el pasado 20 de octubre participó en las elecciones donde, en un primer momento, el Tribunal Supremo Electoral indicó que el conteo arrojaba una segunda vuelta, pero horas después se le dio el triunfo a Evo Morales. Ante ello, sus opositores argumentaron fraude electoral, derivado en varias protestas y enfrentamientos. La Organización de los Estados Americanos señaló irregularidades en el proceso electoral. Ante la negativa del diálogo con sus opositores y un supuesto golpe de Estado, el mandatario indígena, que logró reducir a la mitad la pobreza en su país entre 2006 y 2015 y convertir a Bolivia en una de las naciones de mayor crecimiento en América Latina, hoy pisa territorio mexicano, el país que lo asila y acoge como marca de la tradición diplomática.